... Servicios informativos de Navarra Televisión. Es el cuerpo de Blancaster Malkes que los bomberos han encontrado esta tarde en el arga a la altura del puente del Vergel en la Rochapea, a unos 6 kilómetros de donde fue arrojada por su expareja. Ya se le está practicando la autopsia, momentos muy duros para la familia y amigos que han estado presentes en las labores de rescate. Es difícil, son momentos muy duros que ni el día a día nos va a hacer superar. Vamos a llorar como tenemos que hacer, somos humanos. Pero en estos momentos, de verdad, y lo digo con el corazón roto, pero con el conviccimiento de que Blanca ha dejado un legado. Buenas noches. Después de cuatro días de búsqueda con muchas dificultades debido a la fuerza y la turbidez del agua, los equipos de rescate han podido encontrar el cuerpo de Blancaster arrojado por su pareja al río el domingo. Después de estrangularla tras haber discutido, según el propio Francisco Javier Nieto, confesó en la Policía Nacional. El hallazgo del cadáver es clave para la causa judicial. Da veracidad a parte de la confesión que realizó el investigado y, en el fondo, puede aportar algún tipo de prueba que ayude a clarificar lo que ha sucedido más allá de la versión que se ha aportado hasta ahora. Los jueces navarros comienzan a dictar sentencias favorables a los clientes de cajas y bancos sobre la retroactividad de las cláusulas suelo en las hipotecas tras la sentencia de Europa del pasado 21 de diciembre. Dos magistrados de Pamplona han condenado a la entidad a devolver todas las cantidades cobradas de más desde la firma del contrato y no desde la sentencia del Tribunal Supremo de Bayo de 2013. La nueva sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid abrirá sus puertas en otoño con las mismas especialidades médicas 46 que el Hospital de Pamplona, una superficie de 46.000 metros cuadrados. Mañana es el Día de Fitur en Navarra. Hoy ha sido Pamplona la que ha presentado su oferta turística. El alcalde de la capital, Joseba Sirón, defiende el valor patrimonial de las murallas y el entorno pamplonés. No hay prácticamente ningún recinto amurallado equiparable en toda Europa, lo que equivale a decir a todo el mundo. Entonces eso es lo que nos ponemos, patrimonio, ponemos paisaje. Sigue haciendo frío, aunque algo menos que en las últimas horas. Poco a poco el mercurio empieza a subir algo en los termómetros. Después de casi dos días con valores en negativo, las temperaturas por fin empiezan a subir de cero grados. En deportes, Joseba Sona prepara el duelo del domingo ante el Sevilla y hoy lo ha hecho con un efectivo más, aunque solo por unos minutos. Así ha recibido la plantilla a su compañero Javier Flaño, lesionado de gravedad en la segunda jornada de Liga, lateral de Noain. Ha tocado balón unos minutos con el resto de sus compañeros, enfilando así la recta final de su recuperación. Esta exposición está hecha en la medida para los amantes del universo Star Wars. De momento la están preparando en Baluarte. Se abrirá al público el fin de semana. Un viaje en el tiempo desde 1977 hasta la actualidad. Los bomberos han encontrado esta tarde el cuerpo de Blancaster Marqués. La disminución del caudal del agua ha permitido encontrarlo en el río Arga, a la altura del puente del Vergel, en la Rocha Pea. El cuerpo de la burladeza se encuentra ya en el anatómico forense donde se le está practicando la autopsia. Este era el momento en el que el cadáver de Blancaster Marqués era rescatado de larga, casi a la altura del puente del Vergel. Sobresalían los zapatos, unos zapatitos de color rosa, y estaba en mitad del cauce, en un montón de porquería que se ha acumulado en una zona de arbolado y una especie de islote que hay. La fuerza y el caudal del río ha trasladado el cuerpo unos seis kilómetros desde el puente de Arre, donde el asesino confeso dijo que lanzó el cadáver hasta este punto situado en el barrio de la Rocha Pea. Tres días de búsqueda con dificultades para el equipo subacuático de los bomberos por las lluvias caídas durante el fin de semana. Tarde para la familia, para todos, pero pronto para lo que podía haber sido, ha aparecido el cuerpo de Blancaster en la raíz de un árbol que había acumulado alrededor vegetación, que no se podía ver desde el helicóptero que había sobrevolado esta zona. El hallazgo del cuerpo se ha producido poco antes de las cuatro y media de esta tarde. Allí llegaron hasta el cunatación y esta mañana han dudado si volver a repetir la inspección de ayer o continuar, porque había bajado el caudal de agua y hice lo mismo, ayer no pudimos ver, y hoy sí. Y han optado, ya ha habido suerte, han elegido bien que ha sido continuar. Hora y media después se producía el levantamiento del cadáver y su traslado al anatómico forense, donde esta misma tarde noche ha comenzado a realizarse la autopsia. Pues hasta esa zona del puente del Vergel se han trasladado familiares y amigos de Blanca a Ester, nada más conocer la noticia de la aparición de su cadáver. Reconocen que el hallazgo es un paso importante en el duelo que mantienen desde hace cuatro días y han agradecido las numerosas muestras de cariño recibidas desde todos los puntos de Navarra. Yo hoy, burlada, cuenta con una ciudad nada menos, pero el cielo, ese cielo que tanto le gustaba, hoy brillará un poco más, porque Blanca era la más grande, y en su memoria merece que sigamos todos firmes y, por favor, que nadie ceje en el empeño de luchar contra esta lacra que es la violencia machista. Se cierra una puerta y se nos abre otra, se cierra la puerta de la espera esa resignada, a veces no queriendo creérnoslo y, sobre todo, la esperanza de que apareciese el cuerpo, y se abre una más dolorosa para la familia, que es el duelo ya real, sabiendo que Blanca está fallecida, asesinada. Encontrar el cuerpo de Blanca a Ester es, además, un paso muy importante para el proceso judicial, lo explica el abogado de la familia. Es importante para la causa judicial porque, primero, da veracidad a parte de la confesión que realizó el investigado y, en fondo, puede aportar algún tipo de prueba que ayude a clarificar lo que ha sucedido más allá de la versión que se ha aportado hasta ahora. Y, entre tanto, la Jefatura del Cuerpo de Policía Municipal de Burrada ha abierto una investigación interna para comprobar si el agente que atendió a un atestigo pudo incurrir en mala praxis. El propio alcalde de la localidad contaba como una vecina relataba a la policía municipal que vio a un hombre cargando con un bulto envuelto en una manta de la que sobresalían unos zapatos. La mujer añadió que depositó ese bulto en un vehículo. Y siguen las muestras de condena y repulsa. Cientos de personas se concentraban anoche en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona para rechazar este crimen machista de Blanca a Ester. Era una convocatoria de la Plataforma contra la Violencia Sexista. Veinte minutos de un impactante silencio a pesar de los dos grados bajo cero que marcaban los termómetros a esa hora. También concentración a las puertas del Palacio de Navarra convocada por el Ejecutivo Forala. Ya lo habrán notado, sigue haciendo frío pero algo menos que ayer. Poco a poco el mercurio comienza a subir algo en los termómetros. Después de casi dos días con valores en negativo, las temperaturas por fin empiezan a subir de cero grados. Pero no se confíen porque el frío nos va a seguir acompañando, sobre todo por las noches cuando se van a seguir manteniendo las heladas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este jueves en Navarra cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas con pocos cambios y unas máximas en aumento. Detectado un caso de meningitis en un menor de 15 años del Instituto Sancho III el Mayor de Tafalla. Se encuentra ingresado en la UCI pediátrica del Complejo Hospitalario de Navarra y evoluciona favorablemente. El Ejecutivo Forala ha explicado que se mantienen con normalidad todas las actividades previstas en el centro escolar y en la localidad y que no es necesario aplicar ninguna medida de higiene extraordinaria en las instalaciones educativas. Dos jueces de Pamplona han concedido ya la retroactividad total en las cláusulas suelo tras la sentencia del Tribunal Europeo. Ambos magistrados condenan a la entidad demandada devolver todas las cantidades cobradas de más en aplicación de estas cláusulas desde la firma del contrato y no desde la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013. Los dos jueces han anulado las cláusulas fijadas en los dos préstamos hipotecarios por falta de transparencia y abusividad. Las sentencias pueden ser recurridas ante la audiencia provincial. Son las primeras que llegan tras el fallo de Europa del 21 de diciembre. Antes, en mayo del pasado año, una demanda colectiva de consumidores IRH condenaba a otra entidad a pagar la retroactividad total a los clientes. El fallo fue recurrido. Modificar la Constitución para garantizar las pensiones es el objetivo de la Mesa Estatal Pro Referendum de las Pensiones. Creada hace cuatro años y compuesta por 170 organizaciones, han prestado hoy de forma colectiva un escrito a los 10 defensores del pueblo existentes a día de hoy. En él muestran su interés por comparecer ante la Comisión del Pacto de Toledo para exponer su alternativa que desemboque en el blindaje constitucional de las pensiones. Lo que nosotros queremos es que se blinden, que se blinden y que se aseguren las pensiones por encima de partidos políticos, de correlaciones de fuerzas, independientemente de quién gobierne, del número de escaños o de la situación de crisis o de recortes. Simplemente que se blinden. El Parlamento de Navarra aprueba modificar la Ley de Consumidores para no excluir a las personas con SIDA. Por tercera vez, la Cámara Foral pide al Congreso que no se les discrimine en los contratos laborales. Navarra no quiere que se discriminen los contratos a las personas con VIH-SIDA. Se pretende erradicar del ordenamiento jurídico todos aquellos aspectos que ponen trabas a la igualdad de oportunidades. Es la tercera vez que el Parlamento Navarro pide una modificación legal a las Cortes. Supone un paso más hacia la no discriminación de un colectivo especialmente discriminado, especialmente señalado y además es una iniciativa social especialmente útil y que si conseguimos sacarla adelante mejora directamente la vida de la gente. Es una cuestión que no admite ningún tipo de duda ni ética ni política porque hay un hecho real y objetivo y es que a las personas que padecen la enfermedad de VIH-SIDA son discriminadas hoy, ayer y lo serán mañana, esa es la desgracia, por este hecho. Todos los grupos han votado a favor excepto el Partido Popular que se ha abstenido. Lo que hay que hacer es estar todos vigilantes para que se cumpla la ley. No es necesario repetir los contenidos de la misma ley una y otra vez. Lo que hay que hacer es estar vigilantes y denunciar cuando eso ocurre porque es contrario a la Constitución y a la ley. Y es que discriminaciones como esta acentúan el estigma social y la discriminación legal de las personas seropositivas. Si el Congreso por fin lo aprueba, la iniciativa Navarra se tramitaría como ley ordinaria. El Parlamento también ha aprobado hoy instar al Gobierno de España a la retirada del Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria y de Bachillerato. Una iniciativa presentada por Podemos e Izquierda Esquerra que ha cuestionado la imposición de estas pruebas calificadas de segregadoras y excluyentes. La medida ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo el Partido Popular y la abstención de UPN. Y la Cámara ha rechazado una moción de UPN para reprobar la politización de las fiestas y el uso de los espacios festivos para la realización de propaganda política y la difusión de mensajes de odio. Quienes han votado en contra consideran que la política no es algo que se pueda prohibir en ningún espacio, mientras que creen que los mensajes de odio deben estar fuera no solo de las fiestas, sino de cualquier otro ámbito. UPN pretendía que los espacios festivos estuvieran libres de propaganda política y de mensajes de odio. No se trata de la expresión espontánea ni de las ideas, sino de una estrategia diseñada fríamente año tras año. Para ese sector político las fiestas populares son una ocasión para realizar una especie de maniobras militares para mostrar cómo se conquista simbólicamente un territorio y cómo se invisibiliza a quienes no están de acuerdo con ellos. La moción ha contado con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista, que sin embargo no ha votado a favor de un punto en el que se pedía a los partidos que no programen actos de propaganda política en fiestas. No caigamos en decir que esto es politización. Esto se llama enaltecimiento del terrorismo a algunos de los carteles y pancartas que vimos y anuncios en el programa de fiestas. Más allá de la libertad de expresión, lo que realmente vamos a criticar es que en los programas oficiales subvencionados y dirigidos a toda la población, se incluyen ese tipo de actos que solo están dirigidos a una parte de la población. La moción ha contado con el rechazo del cuatripartito. Nosotros defendemos que trabajo político democrático sí, también en fiestas, por qué no, discursos del odio no, nunca, en ningún lugar. Decimos que creemos que es tan político instar a las instituciones administrativas y sociales para que destierren cualquier acto que huela sospechosamente a propaganda política, que ya se encargará a alguien de la sociedad bien pensante, con su aparente neutralidad, de discriminar qué es y qué no es propaganda política, o de censurar y de sancionar por los incumplimientos que se cometan. Mayor Gadea Chebildu, con una hecurriña sobre la trila, ha criticado que se mezcle libertad política con actos de odio. Son reivindicaciones legítimas, absolutamente legítimas, que no se pueden vincular con el hecho del odio, porque eso es una manipulación absoluta. Algo que también han criticado desde Izquierda Esquerra. De los actos de exaltación, homenaje, justificación, legitimación de la violencia, que eso debe estar fuera de los espacios públicos, en los espacios y los días festivos y durante todo el año, sino que estaríamos pidiendo la expulsión durante esos días y esos espacios públicos, pues de la política, y en fin, no tiene nada que ver una cosa con otra, son dos planos absolutamente diferentes. Una cuestión que ha generado un intenso debate. La nueva sede de la Clínica Universidad de Navarra de Madrid abrirá sus puertas en otoño. Lo hará con las mismas especialidades médicas que en el Hospital de Pamplona 46. Una superficie de 46.000 metros cuadrados. Tendrá una UCI convencional y otra para neonatos. Siete quirófanos inteligentes para tratamientos quirúrgicos, 14 salas de radiodiagnóstico y 400 plazas de aparcamiento subterráneo. La clínica está ubicada en el nuevo campus de la Universidad de Navarra en Madrid, situado en el este de la capital. Y nos vamos ahora hasta Madrid, hasta la Feria Internacional de Turismo Fitur, donde el alcalde de Pamplona, Joseba Cirón, ha presentado hoy la oferta turística de la ciudad. Pamplona es mucho más que San Fermín. Tiene patrimonio y oferta cultural para atraer turismo todo el año. Con esa idea se ha presentado en Fitur el proyecto CreaCity, que quiere convertir las murallas de la ciudad en espacios vivos. Apostar por el recinto fortificado como gancho turístico. Tenemos un conjunto amurallado que es, yo diría, bueno yo diría no, los expertos dicen que es de lo mejor de Europa. No hay prácticamente ningún recinto amurallado equiparable en toda Europa, lo que equivale a decir en todo el mundo. Entonces eso es lo que nosotros ponemos, patrimonio, ponemos paisaje, ponemos una ciudad verde, sostenible. El proyecto se desarrolla en común con otras dos ciudades también amuralladas, como son Onda Rivia y Bayona. Bueno, lo que ponemos en común aquí es la idea de tres ciudades amuralladas, tres ciudades amuralladas que se amurallaron en su momento para defenderse entre sí y que sin embargo ahora presentan un proyecto común. Un proyecto que une historia, patrimonio y también gastronomía, porque tenemos una gastronomía en los tres territorios muy interesante para ofertar. Por eso en la presentación en Fitur, ante numeroso público han estado presentes, además de Asirón, la directora general de turismo del gobierno foral, y el alcalde de Onda Rivia, y representantes también del municipio francés de Bayona. Bayona, nice. Yo soy Bayona. Yo soy Bayona. Onda Rivia, nice. Yo soy Pamplona. Yo soy Pamplona. Yo soy Fontarabi. Tres actrices representando a cada una de las ciudades han escenificado esa unión que quiere sacar el máximo provecho turístico a las murallas, organizando eventos en ellas y utilizándolas como polo de atracción para otras actividades culturales y gastronómicas. Con cinco puntas que miran hacia todas partes. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Es la imagen del día en Tajonar, la mejor noticia sin duda para Osasuna. Así han acogido a Javier Flaño en la sesión de esta mañana. En Noa Indarra ha entrenado algunos minutos junto al resto de sus compañeros. El Navarro enfila la recta final de su recuperación y puede ser uno de los ansiados fichajes invernales cara a la fase decisiva del campeonato. Javier Flaño se va recuperando. Veremos si el equipo hace lo mismo. Y es que la reacción no puede demorarse más. Después de dos empates ante rivales directos como Valencia y Granada, Osasuna debe ganar puntos ante equipos superiores como el Sevilla, su rival este domingo. Los pinchazos ante rivales directos de las dos últimas jornadas obligan a Osasuna a ganar partidos frente a equipos superiores como es el caso del Sevilla. Unai García que ha recuperado la titularidad está convencido de que el primer triunfo en casa va a llegar este domingo pese al gran momento de su rival. El Atlético hicimos una buena primera parte y si no es por ese gol en estrategia que ya nos pesó más de la cuenta, pues yo me vi con el Atlético al principio jugando de tú a tú y contra el Sevilla ahora llegamos en un momento después de dos buenos partidos con confianza y seguro que vamos a dar muchísima guerra. Frente al Atlético fue precisamente su último partido como titular en Liga hasta el segundo cambio de entrenador. Necesitaba confianza como la que le ha dado Vasilevic. Unai García ha sido titular en los dos partidos de Liga disputados desde que el Serbio bajara del despacho al banquillo. Necesitamos un partido como el del Valencia, ver a la gente disfrutar, enganchada y de aquí no vamos a salir ya. Plantilla, cuerpo técnico, todos los estamentos del club ansían la llegada de la primera victoria como local en Liga. Sin dejar de ser críticos como nosotros mismos ha habido muchos partidos en los que cuando mejor estábamos se nos han escapado. Recuerdo Español, Betis, que después de empatar nos metieron la puntilla, las palmas, no sé, creo que como he dicho sin dejar de ser críticos pero podríamos llevar cinco puntos más tranquilamente. No se prevén muchos cambios con respecto a los dos onces ligueros ofrecidos por Vasilevic. Por tercer sábado consecutivo, el Labrit vibrará con uno de los partidazos de la jornada del Parejas. Hoy se ha celebrado la elección de material con una importante ausencia. Asuntos personales han impedido a Aymar Olaizola acudir a la elección de material de este mediodía en el Labrit, tal y como ha confirmado su compañero Álvaro Untoria, quien ha escogido sus pelotas en solitario. Estamos jugando con el mismo tipo de material y así hemos elegido. Lo que más me gustaba de lo que había, lo he cogido. El zaguero asume que los rivales intentan buscar sus puntos debilés, evitándose un cuerpo a cuerpo en los cuadros alegres con el delantero de Goizueta. Jugar con Aymar dije que era un privilegio para mí, que es para mí el número uno de la pelota ahora mismo, pero siempre tiene esa presión añadida. Hasta ahora la he sabido llevar, ahora igual me está pesando un poco, pero bueno, tampoco me veo tan tan mal jugando. Tampoco es algo que está haciendo, sino que hay que quitar algún error tonto que estoy cometiendo. Yo creo que en cuanto quite un poco esos fallos, yo creo que va a coger otra de la confianza. Algo similar le ocurre a Rezusta, pareja de Irribarría. Pocos contrarios quieren batirse contra la revelación del año pasado, que no ha tocado pelota en la elección para descansar sus manos. Ayer estuve más de una hora entrenando y hoy me ha comentado que él se iba a poner los tacos y ha sido más por pereza que por otra cosa. Los líderes perdieron su imbatibilidad el fin de semana pasado y esperan retornar a la senda del triunfo. Es un cachetazo que hay que saber aprender de esto. Aún ganando hemos demostrado que no es un paseo, hemos ganado un par de partidos así bastante fácil, pero los demás hemos trabajado. Y ahí se ve, ¿no? Trabajando se gana y si te relajas un poco, pues te pasan por encima. Ambas parejas han quedado satisfechas con el material que sacarán el sábado en el Abrit. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. La exposición La Saga de las Galaxias va a acercar este fin de semana a evaluarte el universo Star Wars. Propone al visitante un viaje en el tiempo desde 1977 hasta la actualidad. En esta muestra se va a poder ver todo tipo de objetos de la vida cotidiana en su versión Star Wars, como juegos, libros, ropa y artículos de cocina. Pero también réplicas exactas de los trajes usados durante la filmación de las películas, de las armas, cuadros pintados a mano, dibujos o fotografías y tatuajes. Te acabas convirtiendo un poco en un cazatesoros. Y vas buscando, hoy en día se busca mucho por internet, quiero esta pieza. Y evidentemente, como tú has dicho, es un poco a mi gusto, porque hay tantísima variedad que esta exposición está hecha a mi gusto. Yo creo que es un poco lo bueno que tienen las exposiciones de Star Wars. Puedes ir a cinco, seis o siete exposiciones de Star Wars. Y aunque haya piezas comunes en todas, todas van a tener un poco la personalidad de la persona que estás poniendo. Terminemos. Gracias, como siempre, por su compañía. Una noche más. Hasta mañana. ¡Gracias!